Tus besos van alimentando mi alma Tarde y noche siempre me acompañan Basta con cerrar mis ojos Para verte mi luce hermoso Con solo mirar el espejo De agua recorriendo tu cuerpo Salpitas mi corazón De tu boca tan tiernos besos Perdona por ser indiscreto Si en la calle te robo un beso No es mi culpa no quise hacerlo Es mi alma corazón necio Al verte me imagino al cielo Al sentirte vivo en la gloria Al hablarte me siento más cerca Con tus brazos que más me aprietan Tus labios que me alimentan Tu boca tan rica y fresca Tu pelo negro y brillante Te amo Eres perfecta Perdona por ser indiscreto Si en la calle te robo un beso No es mi alma corazón necio No es mi culpa no quise hacerlo Es mi alma corazón necio Al verte me imagino al cielo Al sentirte vivo en la gloria Al sentirte vivo en la gloria Tu boca tan rica y fresca Tu pelo negro y brillante Te amo Tu eres perfecta 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 Gracias.